Un paso doble tengo que hablar y que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Si en tu día no había hito me fui así, en la cola había una vida con un cuerpo de alucina. Ya sé que últimamente ha traído por su mano, y con mi mejor sonrisa de galán venezolano. Le ofrece una Coca-Cola, con su palomita comencé a darle coba y a ser manita. Me dijeron que en Venezuela tuve que conformarme con la paita de Coca-Cola. Soy payaso, soy payaso, soy payaso de verdad, pero ponemos payaso por quedarte a ti. Los jugadores de Cádiz, todo el culo, salen todos los domingos dispuestos a comerse el mundo. Se comen todos los campos y también todos los balones, se comen a los contrarios en todas las situaciones. Pero es tanto lo que comen, esas criaturas, de cómo sigan jugando, de esas hechuras. Se comen a los contrarios en todas las situaciones. Gracias por ver el video.